¡Epa! A Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad, explosión TV es la Navidad. Estamos reunidos para celebrar, estamos reunidos para celebrar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad. A Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad, explosión TV es la Navidad. El Guiro y Maracas vamos a llevar, a Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad. A Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad, explosión TV es la Navidad. Con amor y gozo vamos a bailar, con amor y gozo vamos a bailar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad. A Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad, explosión TV es la Navidad. Todos en familia vamos a cantar, todos en familia vamos a cantar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad. A Villapanchita vamos a llegar, a Villapanchita vamos a llegar, explosión TV es la Navidad.